Buenos días, gracias por asistir a esta rueda de prensa convocada desde el colectivo local de Esquerra Unida Novelda. Bueno, sencillamente es para anunciar un acto que se va a realizar este domingo. Como sabéis, este domingo es 14 de abril. Tradicionalmente, desde nuestra organización Izquierda Unida, Esquerra Unida del País Valenciano y Esquerra Unida Novelda, venimos haciendo diferentes actos durante los últimos años para conmemorar el aniversario de la Segunda República como una fecha para nosotros muy importante. Una fecha no tanto en parte sí por lo que supuso la República, pero una fecha como un referente para que apostemos y aprovechemos sobre todo estas fechas para hacer una serie de actividades que aproximen a la gente a los postulados que desde Izquierda Unida queremos en referencia a una nueva forma de Estado que supere esta monarquía parlamentaria. Por tanto, como decía, cada año hacemos una serie de actividades. Estamos a falta de concretar alguna ponencia concreta que vayamos a hacer durante este mes o principios del mes que viene, pero este domingo sí tenemos ya la quinta jornada republicana que hemos llamado hacia la Tercera República, que son unas jornadas que venimos realizando durante los últimos cinco años en el Fondo del Mañá de Monóvar. Estas jornadas, como ya he dicho, empezaron hace cinco años, empezaron de una forma muy comarcal, con la gente de La Romana, de Novelda, con los colectivos locales de estos municipios, de Monóvar. Y, bueno, 2008, que fue la primera edición de estas jornadas, se contaban de asistencia alrededor de unas 20 personas y en la última edición, que fue la del 2012, ya contamos con más de 200 personas que asistieron a estas jornadas. Esta jornada es un día de convivencia. En este caso, bueno, siempre es en domingo, pero este año coincide con el día de la conmemoración del 14 de abril, en la que es una jornada de convivencia, una jornada lúdica, a la que se quiere invitar a toda la población, a la gente interesada, pues eso, a pasar un día entre amigos, compañeros y el que quiera y no nos conozca, pues que se acerque a conocernos. En esa jornada hay una comida que se va a hacer. Sería interesante, bueno, porque la gente que esté interesada que lo pueda confirmar, pero si no, tampoco sería ningún problema que accedieran directamente allí el domingo, al fondo del mañana. Empieza a partir de las once y media de la mañana, se van a dar estas jornadas. Y, bueno, como años anteriores ha venido, siempre viene alguna persona destacada de diferentes organizaciones. Hace dos años vino Esther López, como sabéis, es diputada de las Cortes Valencianas. El año pasado vino Marga Sanz, que es la coordinadora de Esquerra Unida del París Valenciano. Y este año va a asistir Billy Meyer, que, como sabéis, es el eurodiputado del Parlamento Europeo de Izquierda Unida, que va a estar toda esta jornada de este próximo domingo, 14 de abril, entre nosotros el domingo. Poco más sobre las jornadas. Bueno, invitar a la gente a asistir, como he dicho, habrá juegos para los más pequeños. Allí siempre se visita, en el fondo del mañana, es el último lugar que también en una de estas jornadas proyectamos un documental, el último lugar donde salió parte del Gobierno de la República en una avioneta. Entonces, allí se hace, se hace allí porque se visita el, bueno, lo que era el aeródromo, que era un escampado, bueno, se da una visita guiada sobre las casas que hay allí, con unos guías que hay allí que explican, bueno, pues, se ingresa allí del lugar, dónde estuvieron, y se visita un pequeño refugio antiguario que hay allí. Y, bueno, se tienen las llaves para acceder y se visita. O sea, que es un lugar curioso en el que se pasa una mañana bastante agradable. Nada más, invitar a la gente y, bueno, desde aquí, pues, nada, en estos tiempos que corren, que sabemos que tenemos a una monarquía casi casi ya a las puertas del juzgado, la progresión de este acto, que empezó con 20 personas a más de 200 el año pasado, es casi la misma progresión que se está dando en la sociedad española contra una institución, en este caso la institución monárquica, que cada vez tiene menos adeptos y que, desde Izquierda Unida, estamos apostando por una regeneración democrática total del Estado. Y no solo, no apostamos, apostamos hacia un Estado federal de una república, pero no una república que nosotros vamos a plasmar en papel, sino que queremos construir con todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de este país en lo que hemos llamado, en lo que se llama un proceso constituyente para crear una nueva constitución y una nueva forma de Estado en Izquierda Unida. Claro, mucha gente estará pensando con la que está cayendo y vienen ahora estos aquí y no vienen con la tercera república, pues sí. Precisamente porque nos ronda a todos en la cabeza la corrupción, los cinco millones de parados, trescientos mil desahucios al año, evasión de capitales a los paraísos fiscales, privatizaciones de la sanidad, educación, escándalos y enfrentamientos entre los jueces, herencias reales en bancos de Suiza y un largo etcétera. Yo le digo a todos, les parece poco el porqué de nuestra propuesta. Dicen que nos queremos cargar todo el proceso derivado de la transición, de la constitución española, etcétera, etcétera y tal. Según ellos, el Partido Popular y el Partido Socialista. La realidad es que ellos solitos, con su actuación irresponsable, han destruido la constitución coronada. Un ejemplo que ilustra todo lo anterior expuesto, que está rabiosamente de actualidad, se trata del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todos sabemos sobre la humanidad de actuación de vulneración de la normativa comunitaria sobre los abusos en la aplicación de la ley española sobre desahucios. ¿Saben cuántos artículos de la Constitución coronada se lo han pasado por el arco del triunfo? Seis. ¿Saben cuántos artículos de protección desde los derechos humanos de las libertades fundamentales firmadas por la Comunidad Europea, de la cual España es miembro en Roma en 1950 y que han incumplido tanto el Partido Popular como el Partido Socialista? Tres. ¿Saben cuántos artículos han vulnerado la delegación de los derechos humanos firmada la carta por nuestro Estado español en la ONU de los derechos humanos en el 1948? Cuatro. ¿Hay suficientes argumentos para proponer la Tercera República? Nos preguntamos. Y ahora vamos a hablar un poquito rápidamente sobre el tema de la corona. Herida de gravedad por la propia crisis del sistema y por los gravísimos errores propios, como el caso de un urdangarín, en un momento político en el que el pueblo está sufriendo como nunca, en el que es inexistente el derecho al trabajo o a la vivienda. Y la juventud emigra, en el que se pretende acabar con todo lo público, con el derecho a la salud, a la educación y a las pensiones. La monarquía está sumida en un dramático y dividido debate interno. Y se preguntan ellos. ¿No es mejor que Juan Carlos I de Borbón abdique en su hijo Felipe para salvar la monarquía? Y digo yo, ¿no será para salvar sus privilegios? ¿Quién será el desrepublicanismo que lo desrepublicanizase? Una palabra muy difícil, ¿no? Saltar, soltar lastre para salvar la institución, esa es la reflexión de los partidarios de la abdicación del monarca. El PP de boquillas para adentro y el PSOE tirando la piedra y escondido la mano. Y para finalizar, ellos solitos están trayendo la Tercera República. Os esperamos el próximo domingo en el paraje del fondo de Monóvar. Salud. La comida hemos intentado hacerla lo más ajustada a la realidad y es de seis euros. Ahí entra, pues eso, la bebida y los postres y tal. Entonces, se hará, está previsto hacer seis paellas, tres vegetarianas. El teléfono para concertar lo de la comida es el 6-6-2-5-4-7-4-1-6. Entonces, se hará, está previsto hacer seis paellas, tres Hersh, el primer